Un año más Te encuentro en mi cama dormida Un año más Y parece que el tiempo no pasa Y las cabanas de ti que me abrazan Siguen siendo tan fuertes como antes Estaré junto a ti un año más Un año más Que te sigo teniendo en mi mente Un año más Que te puedo mirar frente a frente Un año más Un año más Y parece mentira Por más años que tenga la vida Siempre va entre tú y yo No me digas Que no está, que no está, que no está Pero yo me doy nada perdida Que no está, que no está, que no está Que te diga que soy fiel un día Que no está, que no está, que no está No me querés que se muerda en el año Ellos hablan y bien para nosotros Nos amamos por un año más Ellos hablan y bien para nosotros Nos amamos por un año más Un año más Un año más Que te sigo teniendo en mi mente Un año más Que te puedo mirar frente a frente Un año más Un año más Que te sigo teniendo en mi mente Un año más Por más años que tenga la vida Siempre va entre tú y yo Un año más Que no está, que no está, que no está Que no es ya que no hay nada perdida Que no está, que no está, que no está Que no está, que no está, que no está Que no está, que no está Deja a los que se muerda en la lengua Ellos hablan y bien para nosotros Nos amamos por un año más Que no está, que no está, que no está Que no es ya que no hay nada perdida Que no está, que no está, que no está Que te digan que soy flor de un día Que no está, que no está, que no está